No tiene más misterio, vamos a empezar la nueva partidita. Esta consulita se caga un poquito encima con los juegos de la A64, ¿vale? Así que igual hay algún pequeño tironcillo de audio o algo así, pero bueno. Simplemente un mono que le quitan las bananas, lo mismo que los country. Bueno, aquí tiene que rescatar a su familia, por lo visto. ¡Hola, la fiera deidad! Así Nintendo trae este juego para la Nintendo 3DS. Bueno, la Nintendo 3DS, la Wii U, os recuerdo que las han matado. Único Donkey Kong en tres dimensiones que han hecho, con la gran Rare, que ya Rare ahora es de Microsoft. Pero ojalá hagan un Donkey Kong así en algún momento de la vida, en la Switch 2 o lo que sea. Estamos ya harto de los Donkey Kong Country Returns, y que Returns en HD. Y que Donkey Kong es en dos dimensiones todo el rato. Que están bien, sí, pero joder. Un remaster, un remake, un algo. Bueno, la historia la podemos pasar o hay que tragársela. ¿Igual es en alguna opción? No creo, ¿no? Bueno, da igual. Básicamente está diciendo que el mono es God. ¿Dónde está jugando este juego? En la consola que ves en la pantallita. De hecho, me he comprado un adaptador, por eso hemos estado días sin streamear. Me he comprado un adaptador de HDMI, mini HDMI a HDMI para poder usar la capturadora. Va bien fresco. A ver qué nos dice el pollo este. Si no salen los diálogos es que hay algo mal configurado. Ah, sí, el pájaro también nos debería haber sacado un diálogo. Ahora sale otro. Si no sale es que hay algo mal. Ah, ahí está. Tu precioso tesoro de bananas y todos los otros Kong han desaparecido. No los encuentro en ningún sitio, Donkey Kong. Será mejor que vayas a contarle a las malas noticias a Cranky. Cranky que es el viejito, ¿no? Que está un poco pocho ya. Bueno, allá vamos, ¿no? ¿Dónde estaba Cranky? Aquí detrás, ¿no? Es el laboratorio. Laboratorio de Cranky. Si no me cayeras bien, estarías de más. Has perdido un nuevo tus bananas doradas. Ah, esto imagino que es la secuela de los country, ¿no? Pensé que a estas alturas serías capaz de oler el trabajo de un reptil. Afortunadamente, para ti, la remesa de pócimas caseras de los viejos Cranky te dará todas las habilidades que necesitas. Para tu absurda misión 3D. ¡Ojo! Aquí hacen referencia al 3D. Vale, los barriles de entrenamiento, ¿no? Tienen más misterio, están ahí fuera. Bueno, esto es en verisimple. Pulsa A para saltar de una liana a la otra. Y R para darte la vuelta. Cuando estés en una liana. Z para caer de una liana. Ahora voy y recoge la moneda. Está detrás de las lianas. Brrk. Bueno, esto es facilísimo. De hecho, me acabo de enterar de lo del R y el Z. Nunca lo he usado. Creo. Bueno, facilísimo. Pulsa B para coger un barril. Pulsa B de nuevo para lanzar el barril. Recoge y lanza 5 barriles. Esto te lo hago yo en un momento. A ver. Aprende. Jao. Jao. Luego, si no estoy mal, creo que como minijuego te metían al Donkey Kong clásico. Que de ese Donkey Kong no sabía yo que había un montón de bestia. ¿No? Skrrr. Recoge las naranjas y mantén Z. Entonces pulsa TAL para lanzarlas. Lanza 5 naranjas y habrás hecho lo que hay que hacer. Básicamente. A ver, chequea que estos son granadas. Granadas de naranja. Facilísimo. Claro. A los ingleses les gustan mucho las armas. Y RAR era una compañía inglesa, sin estimar. A ver que hizo el mono. Bueno, el mono le da al carajillo. Te tomó tu tiempo, Donkey. La jungla te ha oxidado, ¿verdad? Toma, bebe esto. Sacudida simia. Esto es el culazo, ¿no? Del Super Mario. Ojo, sacudida simia. A ver el pajarito que nos dice. Skrrr. Ha vuelto Donkey Kong. La isla del rey King Karoo está por ahí. Debe de ser el que te robó tus bananas. Y raptó a los otros Konga. He echado un rápido vistazo. Pero la única zona que no ha sido bloqueada es esa isla con una cueva. Bruck. Ahora nos lo enseñarán, ¿no? Con la cámara. Esa es. Oye, está yendo bastante fresco. De FPS y todo. Yo creo que lo he configurado bien. Pero vamos, que a este le han encerrado. Y es la que hay. Tenemos que liberarle, obviamente. Pillando todas las llaves. En cada mundo hay una llave. Bu, jo, jo. Ah, hola. Mi nombre es Carl Loomsie. Y he sido encerrado aquí porque no quise aplastar algunas pequeñas islas. Pero, ¿cómo podría unas islas tan encantadoras, llenas de bonitos monos? Así que dije que no. Sniff King Karoo dice que soy demasiado bueno para ser un Kremlin. Y que me quedaré ahí hasta que me haga más duro. ¿Bop? Haría cualquier cosa por ser libre. De nuevo. Yo te libero, man. Pero dame cosas. Oye, monito. Quizás puedas ayudar al pobre viejo Carl Loomsie a escapar. Oh, vamos. Seré tu mejor amigo. Le decimos que sí, ¿no? Básicamente. Cáspita. Si Donkey ayudará a Carl Loomsie. Y se pone feliz y hay un terremoto. Lo normal, ¿no? A ver, tengo que tener el ojo ese aquí, por si acaso. O pasan cosas. Y no queremos que pasen cosas, ¿verdad? Y se abre justo ese hueco. Y nos dan una banana gratis. Eso está bien. Aquí hay un segurata, como podéis ver. Por aquí, estúpido mono. Soy el poderoso B-blocker. B-blocker. No pienses que por un momento que vas a entrar aquí sin pagarme alguna de tus ridículas bananas doradas. Si desobedezco a ese viejo gordo de Kick-A-Roll, me espera un gran aserradero en el cielo. Así que paga pronto y podré sacar mi tonel de madera de aquí. Bueno, tenemos una banana. Esto es para que veas un poquito el tutorial, ¿no? De que te van a cobrar por todo. Este juego es un juego misterioso muy genial. Bueno, es el único Donkey Kong en 3D, ya lo he dicho. Y ojalá un remake, un remaster, una segunda parte, un otro juego de Donkey Kong en 3D, porque este es el único. Kungla Jokosa. Chequea. Le voy a subir un par de puntos a esto, para dejaros sordos. Reúne tantas bananas como puedas antes de cruzar uno de estos portales. Dice que sí, que lo dejamos en par, pero chequea. Ojo a la música. Oh yeah. Es que la perspectiva es un poco una cosa. A ver cómo era. Alerro. Hemos aprendido el tutorial. Chequea este salto. Madre mía. Miércoles de monos. Nada espectacular. La música es God en este game. Es un poquito de jazz. Justo nos conseguimos aquí las tres monedas, que creo que es lo que cuesta el arma que nos van a vender. ¿Qué arma? Os preguntaréis. Bueno, ya veréis. Poquito a poco. Vista aérea. Nos presentan el mapa. Y otra vez empieza la canción. A ver, viene el pájaro. Ahí viene. Los secuaces de King Karul han escondido 25 bananas doradas en este área. Pero solo podrás encontrar cinco de ellas sin ayuda de los otros conga. O sea, cada mono tiene cinco bananas por mapa, ¿no? Entonces serían cinco mapas, nada más. ¿O cuántas bananas eran en este juego? Creo que eran cien, ¿no? Chequea. Madre mía. Hay que pillar todas estas bananas para que nos den la medalla, ¿no? De las bananas. Y luego serían para no sé qué, nos ha dicho el viejo, ¿no? Me he enterado muy bien de la historia, como veis. Un arma. Armería de Funky. Este es el señor Sonrisas. Me recuerda a Jim Carrey, versión mono. Ha pasado mucho tiempo, Donkey colega. La vuelta de King Karul es un verdadero rollo. Pero el gran mono está aquí para ayudarte con algún material para petear reptiles. Prueba esto. Tengo una genial arma que aplastará el ejército de King Karul. ¿Y será tuya por tan solo tres monedas? ¿La puta que ofertó en Hacemos un Trato? Sí. Obvio, cabrón. Escupecocos. Creo que haberle bajado un poquito la resolución nativa al juego ha hecho que vaya mucho más fluido. Pero bueno. Uno que se sabe los controles, ¿no? ¡Eh! Banana. Quizá necesites la ayuda de Funky para sacarme de aquí. Dice Diddy Kong. Nuestro pana. Ese mono que matamos 80.000 veces en el country. A ver, se ha activado la vaina, ¿no? Hay que disparar a tres sitios. Oh, fuck. Bueno, aquí hay un botón. Entonces los botones no tienen fallo gráfico. Vamos a abrir aquí. Aquí debería haber otro botón, si no estoy mal. Ahí está. Nos falta uno. Me equivoco los botones. ¡Oja, eh! Ah, vale. Pues no te preocupes. Ya me has liberado a Diddy Kong. Ahora se han desbloqueado las bananas rojas. Las cuales son para pillar con Diddy Kong. Voy a entrar aquí a ver si nos vende algo guapo. A ver qué dice el viajante. He perfeccionado otra de mis pócimas. Donkey. Y será tuya por tan solo. Tres monedas. Puta, qué ofertón. Furia babuina. Ahora puedes utilizar los barriles bomba. Encuentra mi chapa con tu asqueroso rojo o pico y pulsa el botón Z para lanzarte en esa dirección. Ahí está. Prueba esto. Tengo una genial arma que aplastará el ejército de King Karrue. Tres pavos. Cacahuetolas. Y pim, 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 pim. Como mola Diddy. Déjame que te dé el informe. Para sacar igual danas. Vale, sí. El tutorial. Que es lo mismo. Vaya. Vale. Esto igual morimos como Krillin. No tenemos vida. Vale. No. Encima me están aporreando. Nada. Esto hay que hacerlo de nuevo. Tiene acelerador, tal, no sé qué. Voy a dejar que me maten. No, aunque aquí matarte literal como tal no se puede, ¿no? No sé si luego pondrá a reintentar. Lo estoy haciendo todo mal, ¿eh? No sé si será minijuego único. Ahora sí, esto es mucho mejor que el del Donkey Kong Country. El minijuego en sí. Estoy perdiendo un montón de monedas. Y todo por no sabérmelo. Y luego en el Resident Evil 4 Remake. Te meten el minijuego este. Solo que con zombies. Y ya sin novar. No. No, aquí no hay que darle. Era una trampa. Te ponen ahí la palanca para que caigas. No. He picado. Como te ponen una moneda antes de la palanca. Una banana. Bueno, pues me sirve. Luego las pillamos ahí fuera. Creo que las he visto. De hecho voy a salir. Oh, mierda. Se escuchan cosas ahí fuera. Espero que no se escuchen en el directo. Si se escuchan sonidos fuertes fuera. Bueno, en el propio directo me lo decís. Espero que no confiemos en este micrófono cardioide. Y que no va a captar el sonido externo. El caso es que aquí son fiestas. Y ya están ahí fuera diciendo eso de probando, micrófono, uno, dos, probando, probando. Y eso es lo que no quería que se escuche en el directo. Vos. Esto básicamente han cogido un enemigo del Donkey Kong Country. Uno normal, un anormadillo. Y lo han hecho vos. Le han puesto unos cohetes, unas cosas. Y lo han hecho ahí tenebroso. Oye, el directo se ve bien. Lo estáis gozando. Os molan los monos. Parece un Digimon esto, ¿no? Metal. Bichomon. Hostia. Oye, que no me acuerdo de este boss. Hay que hacer, hay que esquivar. Toma. Habrá que darle tres veces, como si fuera un videojuego de Nintendo. Aunque claro, no tenemos mucha vida. Me está dejando los ojos ciegos. Los rayitos, ¿eh? Pero bueno. Es para darle un toque de miedo, ¿no? Supondré que este es el último golpe. Pero yo me acuerdo de eso. Se va y deja la llave. Creo que este boss luego se repetía en algún momento de la vida. Bueno, tenemos la llave. Nos la podemos meter por el cuckoo. Aleman, mira lo que te traigo. Esto era. Las pirámides. En todo el juego de Nintendo, o por lo menos en los viejos, siempre hay algún nivel de pirámides. Y rollo egipcio. Si le tiro granadas a este buen señor, ¿lo podré matar? No seré yo el mejor videojugador de todos los tiempos. Nada, increíble. Lo único malo es que si me caigo, me muero. ¡Eh, no! ¿Ha despauneado? No me lo puedo creer. Pues nada, a morir como un buen mono. ¡Ha despauneado el mapa! Bueno, aquí se puede incluso venir. ¡Au! ¡Au! Invisible. Bueno, niños, no miréis. Es literalmente una mujer sin depilar. ¡Hola, Donkey! ¡Cálmate y deja que Candy te diga cómo te va a hacer sentir realmente bien! Por unas pocas y viejas moneditas, puedes tener mis instrumentos musicales. Y también sandías extra. Veamos ahora, Donkey, por solo tres monedas. Te enseñaré mi instrumento. ¡Uf! Musical. Y te daré una sandía extra gratis. O sea, esta es la que nos aumentaba la vida todo el rato. Acércate un poquito más, Donkey, y te enseñaré cómo usar tu instrumento. Pulsa y mantén tal. Entonces pulsa cual. La onda expansiva de sonido. Ensordecerá a los Kremlins. Pero también reducirá la energía del instrumento. Eleva su energía encontrando unos auriculares. Bueno, que sí, señora. Que es lo que usted diga. ¡Ah! Aquí está Teenie Kong. Claro, tiene sentido que uses el segundo mono y no el primero. Lo siento, chicos. Me temo que también me atraparon. Bueno, está hasta que muy chill. Para que la hayan secuestrado. Se la ve muy calmada. Aquí no había que bajar el nivel del agua y no sé qué mierdas. Cinco monedas. Let's go. Vale, imagino que habrá que dar a todos los botones de aquí. Así. Y poner Kong en orden. El apellido del secuestrado. Claro, luego falta conseguir cosas para esta señora. Monedas para comprarle la culeada. Habrá que volver al primer nivel para comprársela. Se podía teletransportar todo el rato y no lo ha hecho. Ah, ahí viene el pájaro. Ese es el pájaro que mencionabas. ¿Qué crees que soy un águila? Eres demasiado pesada para mí. Cine. Ah, hay que hacer... Entonces lo estaba haciendo bien, ¿no? Nos está llamando gorda. El pájaro este de mierda. Fuma porros. Fuma porros. Ah, ahora sí. Agárrate fuerte. Si me estás agarrando de las coletas, perro. Por lo menos en el viaje no se me gastan los cocos. ¿Qué? Estamos hablando de una carrera contra... No sé qué es este bicho. Oh, solo eres tú, Tini. Bueno, si me ganas al final del Top Gun, conseguirás 50 monedas. Supongo... Hay que conseguir 50. Y te da una banana dorada, vale. O sea, daría un poco igual. Ah, cigüeña... Para mí. A ver... De hecho, podría incluso pegar el safe state en mitad de la carrera. Eso también podría ser buena opción. Aquí hay que frenar. Y no me enteré yo que esta conche, su madre, me revienta. Es que encima es, hay que ir rápido. Y pillando monedas. Si no las pillas, encima pierdes la banana. Me faltan 9. 8. 7. 50 ¿Qué hace? ¿Gano? ¿Gano quién? Gane yo, te jodes Eres mejor de lo que pensaba Tini, aquí tienes tu premio Toma, banana en la boca Donkey Kong No fastidies, hay que venir con un mono concreto Hay que venir con Donkey Kong No fastidies No se puede cambiar uno de mono aquí Let's go Necesito tomar algo de aire fresco Donkey Kong ¿Con qué mono debería entrar? Alguien sabe Ese jefe es el de Didi Me gusta ese, vale, es con Didi Muchas gracias Es que no me acuerdo del segundo bot Me acuerdo del payaso ese que estaba metido en una... Ah, claro, ese es el de la fábrica Y ahí es donde sí que necesitas planear con las orejas de estas Bueno, las coletas Y había como bombas, no sé, algo así Ah, la avispa, ¿no? Los bosses tienen un rollito Un rollito... Lo diré Rayman Había también una avispa en Rayman, ¿no? Que te picaba Con el alijón Pero esto es una avispa con cara de mono, ¿no? No sé de qué va este bicho Bueno, te tira bola de fuego, eso lo entiendo Ah, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Es parecido a lo anterior Tirarle barriles cuando se ponga a hacer el tonto Y ya está Ahí la llevas, crack Sí, tres golpes Facilito Parece que los estás traspasando O por lo menos tocando Es como los aros del Harry Potter 1 Que eran de dudosa confianza Vale Parece que voy borracho, pero... Ahí voy Full focus Excelente vuelo, Didi Ahora veamos que te puedo dar Como premio Una banana Habrá más carreras, ¿no? Porque si no, nos activa esto Moneditas He perfeccionado Otra de mis pócimas Lanky Será el orangupino Y nos ponen ¡Es el orangupino! Sí, señor Entonces podemos ir al primer nivel de nuevo Si quisiéramos Y completar ciertos niveles Ahí A ver, ¿qué dice el man? Man, te traigo una segunda llave ¿Cuántas son? Seis, creo O ocho Creo que ocho ¿Podemos subir por ahí? Bueno, let's go Esto es la fábrica Tercer nivel Ahí está Chanky Congo Ayúdame A Chanky No, no sé qué Lo voy a intentar Chanky Congo Y aquí es donde estaba Chanky Congo A ver Concentración Nada Esto puro directo de monos Ey, ese Coso Era para saltarse Un Pues no me interesa Ojo Ah, ahí estaba La máquina retro El arcade Ahí jugabas Al donkey Con clásico ¿Liberamos a Nuestro compa Chanky Kong O no? Sí Chanky es libre Al fin Gracias amigo Lanky Chanky puede recoger Bananas verdes Esperaré en el barril Kong Hasta que necesitéis Y ayudo Vale Pues era Este botón Todo el rato Vale Aguantum Y esto será Un botón Para activarlo Con otro Aguantum Las cajas Creo que también Se rompen Bueno Diría que sí A puñetazos Ah pues no Entonces Ah Culazo Bananas Pues esto va Al game De pillar Bananas Ahí está No era tan difícil Tres moneditas Nos da El triangulito Ahí está Triangulín Este tiene De más Este es el que más Tiene de todos Ahora come Come Claramente Soy yo despertando Ah no Después de comer Despertando Bueno es que está El simbolito del corazón Justo encima de De la palabra Entonces le he tenido Que echar imaginación Perdone usted Bueno se abre la puerta Este boss Es con Tiny Kong Con la niña Coletas Cámara que digo yo Ya las hadas Las pillaré Fuera de cámara O yo que sé La del centro Se puede incluso Venir Let's go Bueno esto no lo veáis De noche Que da mucho miedo Esto era complicado Te perseguía muy rápido Y tenías que planear Entre plataformas Luego creo que te ponían Un botón O algo así Da miedo O no Vale que había que hacer Socorro Vale ahí está El botón Ah vale vale Te ponían uno troll ¿No? Si Eso parece Vale ahora está En una casilla azul Pues tiene sentido Que el botón De allí Sea el correcto Bueno aún así Me ha pegado Uy Como no pueden mover La cámara Pues no sabes Donde está El botón Tienes que ir saltando Hasta dar con él Que lo iluminan Eso sí Pero es suficiente No lo sé Rick Vale Debería estar ya muerto Pero no Ha entrado en fase 2 Se murió No creo Ahora se hacía invisible Pero bueno Si ya me ha pisado ¿Cuántas veces me quiere pisar? Aquí se mata ¿No? Hasta luego La hicimos Esto se merece 80 likes Madre mía Que gozadera Donkey Kongo A ver Esto es como la fuente Del gran hada De los Zelda Nintendo No Simplemente No sé qué le va a hacer Hubo un enorme temblor Hace poco Y asusto A mis hadas Banana Tanto Que entraron En pánico Y se fueron Volando Recompensaría A quien consiga Encontrar Encontrarlas Y traérmelas De vuelta Por favor Ayúdame Pequeña Cálmese Señora hada Mis amigos Y yo Las buscaremos En nuestra Aventura Oh gracias Pero me temo Que no seréis Capaces De cogerlas Sencillamente En el aire El único modo De cazar Hadas Banana Es encerrarlas Dentro De unas Fotografías Especiales De piel De banana Toma mi cámara Mágica Ya tiene Algunas películas Dentro Para activar La cámara Pulsa Y mantén Z Entonces pulsa Tal Toma una fotografía Del hada Pulsando Tal Vale Muchas gracias Veis como faltaba Esto Aquí habría que haber venido Ya hace rato Ah y encima Nos da la habilidad Esta No Hostias Vale Estos cofres No recuerdan A Super Mario Un capón Si No Ha gastado Un carrete A lo tonto Ahí está Un señor De estos Que van Repeinados Vale Ahí está El boss Por lo menos Una entrada Al boss Eh A ver como le hago Ahí está Uy Y que me ha solucionado Venir aquí Nada No En absoluto Esto que nos aporta Y ahí podemos entregar Mapas Esto será para abrir definitivamente la puerta Mierda Este no es Este tampoco Que te devuelve Este Por fin Vale Te liberas una foca Y ahora Que Ahí está Se abre la puerta Al boss Se puede incluso Venir Gente Esto ya sé Que es para El Lanky Congo Bueno Luego de esto No sé si está Priscila En el chat Luego de esto Te enseño un poco Los Marios Que tengo metidos Después de este Gran boss ¿Qué hace? ¿Qué me hace? ¿Cómo se conduce esto? Eh Tramposo Tramposo No sabía los controles Esto no se hace Esto no se hace ¿Eh? Vamos pasando por los DK Y ahora Y ahora que Ah Le daba un chispacito No se Es que no me acuerdo De este O seguramente Me mate Eh Pero ya me he comido Dos o tres golpes Innecesarios Esto saltaba ¿Por qué cambia la dirección? Estoy comiendo Todos los opciones No, ya que me mate Me da igual Tramposo Ahora llega más lejos ¿No? Vale, vale Oh Y te empiezan A tirar cosas Desde arriba Encima hay menos tiempo No seré yo El mejor videojugador De todos los tiempos Vale Ella le ha dado tres veces ¿Qué pasa Nintendo? Está rompiendo Tus propias reglas Vos Tres golpes Te lo pasas Ah Ahora son 15 segundos Y la estrellita Será ultra chiquitita ¿No? Ay, 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 ay Por favor No me hagas esto La estrellita Tiene que ser el último No sé si estáocktila en el chat Diría que no, porque he preguntado antes y me ha sido ignorado. Ahí está. Bueno, nos han curado, eso está bien. Cuarta llave que conseguimos. A ver si esto nos desbloquea algo realmente o ha sido como la llave anterior. Viendo Donkey Kong 64, aunque es un tremendo juego. Y ellos se lo pierden. Mira, se pone tan feliz. Estoy contento. Se abre esto. Es un cañón que te catapulta a la felicidad. Se desbloqueó esto, que es un cañón que nos manda a no sé dónde. Vamos a averiguarlo. Estas pantallas ya no me acuerdo. Ah, bueno, es otra caseta, como la del segundo nivel. Vamos a pillar. Ostras, esto de aquí. Ya tenemos un montón de medallas de estas. Selva de setas. Ostras, no me acordaba ya de este nivel. Vamos a ver. Es un poco Alicia en el país de las pastillas locas, ¿no? Que ya toca. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tiene 17 medallas banana. No me lo puedo creer. Claro, cuando tenía 5, decía que faltaban 15. Dije, pues bueno, vamos a farmear. ¿Qué? Qué? ¿Qué nos va a meter en un minijuego? Yo pensaba que era un premio y ya está Ah, esto era lo del jetpack Sí Hay que hacer 5000 puntos No he entendido mucho el comentario de Alman Que ha entrado antes A decir que estoy concentrado Y no sé qué No Vale Hay que intentar pillar eso Vale, bien Diamantitos Eso es lo que hay que pillar Diamantitos Como si fuera el Minecraft Esto ya va a ser más complicado Porque ha caído Bueno, bien 3000 puntitos Full chilling 3800 Es que me spawnean en la boca Ese es el problema No Estamos a 50 puntos No jodas Vale, ya está Tenemos los puntos Ahí está la rare coin Vale, hemos coleccionado La rare coin Que tienes una moneda Rawr Eso es imposible ¿Has hecho trampa? Bueno, lo único que puedes Hacer es jugar Por placer Supongo ¿Te apetece? No Hoy es tu día de suerte Donkey Has jugado tan bien Que mereces Mi siguiente pócima Es barata Por 5 monedas Bueno, ahora monedas Tenemos un montón Vale, el update de la sacudida simia No sirve Ah, había un botón Con este man Cierto Ah, son puertas Que por cierto Había Con Teeny Kong Un botón Que pulsar Vale, se coloca en 60 Este tío Este está pensado Para que ya tenga La munición Teledirigida Pues te toco el triángulo Y a chuparla ¿Qué se supone Que hay que hacer aquí? Poner la cara correcta ¿No? Eh, la cabrera Nada, que era bellísimo Oh, banana ¿Qué es esto? Por favor, ayúdame Esos horribles tomates Se han comido Todas mis amigas Y solo quedo yo Le daré una hermosa banana A quien les arregle Las cuentas No recuerda un poco A tonic trouble ¿De cómo le pegó un trunch? Creo que me voy a tener Creo que me voy a tener que hacer grande O algo De cómo ser esto matiza En un área Que ya no quieren salir Los aplasto Ahí está Oh, qué alivio Ya no me gusta estar aquí ¿Sabes? Siempre está lloviendo Llevame a un bonito sitio Soleado Ah, qué guay Bueno, por lo menos Te lo marcan en el suelo ¿Con qué personaje es este boss? No te lo pone Hasta que no Le das todos sus platanitos Abajo Ah, es con el Figa Chat No sé qué matamos con Diddy Sí Ay, qué miedo Ah, bueno Sigue volando también Es exactamente el mismo boss Hombre, algo cambiará No creo que sea exactamente igual Rarete Me voy a bajar un punto Por lo menos Mientras dore el boss Está un poco alto Ay, ay, ay No Qué narices De aquí como le pego Debería estar muertísimo ya A ver, ahora que toca Tres saltitos Dice que no, que no, que no Que te va a dar Va a destruir la plataforma Ahora tenemos un tiempo Para matarle Sí o sí Toma Ah, ahora viene el putazo En serio En serio Solo le he podido meter Tres puñetazos Ahí está Bueno, no sé cuántos golpes Hay que darle Ahí está Estampado Como un mosquito Eso te pasa por resurgir Como freezer Pinche mosca Ahora hace tremenda referencia a Terminator Como se nota que era la época Donkey Kong Entonces Imagino que los siguientes bosses Irán intercalando en la propia pelea El cambiar de mono A ver man, te traigo la quinta llave De hecho Antes de entrar Ya estaba puesta Va a ser lo que yo decía Por la oreja Y vale Se desbloquean dos niveles más Entonces Esa catapulta Donde nos lleva Nos llevará al cielo Donde esté Wukong Cueva cristalina Me sirve A ver A no sé que me ahorre este Y ya empiece haciendo uno Para ahorrarme Una pulsación de botones Pues bueno Igual ahí sí que se ve Un poquito La luz Bueno, ahora hay que hacer El de Didi Que es Este Y ya el último es este Vale Sí que da tiempo Pero hay que empezar así Oh, banana Oh, banana Efective wonder Será un boss repetido Será un boss nuevo No lo sé Chequea ¿Cuánto llevamos de directo? Cuatro horitas Más o menos Más o menos En cada directo Estamos haciendo Dos Dos zonas Dos bosses Vaya De ocho que son ¿No? Este será el sexto Pero claro Hemos tardado más Por el tema De que hay que Pillar cada vez más Bananitas Ojo Ah, que ahora vuela Lo que tú digas Lo que tú digas Bueno, ahora por suerte Tenemos más vidas Al principio Venga Toma Perro En verdad Es una armadilla Es una armadilla Sería Ten Habrá que pegarle Tres veces más ¿No? Ojo Va a saltar Va a hacer Va a hacer lo suyo Un tercer salto No me lo puedo creer Increíble Espectacular ¿What? ¿De una o dos más? ¿Por que te estoy ¿De una o dos más? ¿De una o dos más? ¿Sí? Nada Facilísimo ¿Este ¿De una o dos más? Pues es el segundo boss que se repite, se ha repetido también al moscardo, que había que pegarle con el gigante. Mira lo que te traigo man, vale podemos ir al nivel del barco este de King Karul, el de la catapulta o aquí se nos va a abrir otra cosa que será al nivel final final. Os preguntareis que has estado haciendo fuera de cámara, bueno chequear porque he comprado dos cosas, ayer nos dijeron, bueno antes de ayer, que había que comprar el zoom para las armas, he entrado en la tienda de Chanky, era Chanky, no, bueno el man que nos vende las armas y le he comprado la mirilla, en teoría tenemos zoom, lo que no se es como se hace el zoom, al R no, así vale, con los botones de izquierda y derecha se puede hacer zoom, vale, antes no se podía, ahora si, eso es lo que hemos comprado y por otra parte hemos ido a la tienda de Chanky, no Chanky o Cranky, Cranky es el viejuno, no, bueno pues nos ha dado la pócima para poder hacer la última sentada, vale, y creo que ya no se puede comprar más cosas, a no ser que luego individualmente con los monos nos vendan cosas, creo que con Chanky me vendió algo más, pero creo que era la sentada esta, así que, con la gorrita todo gigante, si, ya imagino que ahora glitches, de hecho también hay Donkey Kong 64, ya lo he explicado, Donkey Kong 64 Randomizer, que le puedes cambiar, personalizar el color del pelo de los monos, la cruceta le das un uso y es para cambiar rápidamente de mono, sin necesidad de buscar un barril, no sé, cositas que están bien de ver, pero no sé cómo se hacen, aún así no soy tan experto en este juego como para, para permitirme randomizarlo entero, a lo mejor matas un enemigo y te da la habilidad esta de la sentada bueno, a ver, platanitos si, esto tiene pinta de botones, si, cierto es, pero le he pegado y nada ah, este es el que sobresale un poco, no, a ver bueno, el orden, 1, 2, 3, ¿no? ah, bueno, y de aquí sacamos una piedra, vale, vale, fácil esto me interesa más, los platanitos aquí si hago así, ¿qué pasa? deberían haber muerto todos, ¿no? sí no recuerda un poquito a MediAvil esto, en serio vale, hay un montón de bananitas, hay que pillarlas ahí está bien, eso de que el fuego no queme vale, nada que no estaría guapo un Donkey Kong así para la Switch o algo va a suceder, no hay un globo, hay que pillar al globo lo hago por encima de otra cosa lo hago aquí es un teleporte todo roto ¿Dónde está? Vale, nada menos Eso significa un coco más ¿Y esto a dónde nos lleva? Globitolandia, ¿no? ¡Ojo, 80! ¡Qué rápido! ¡Lo has pillado, ¿no? Voy a meter otro save Andaré con calma ¿Y esto? Pero bueno, ¿qué clase de Dark Souls es esto? Estoy fallando todo Oh, no Pasan cosas Pero bueno Esto parece un guardo de celda 25 habían pedido, ¿no? Voy a morir, voy a morir ¿Cómo crees? Estoy saltando como un mono Literalmente Entre vías A ver si podemos raspar algo Vamos a pegar un save state Porque tenemos 30 Y a muy mal que se nos dé Supongo que ganamos, ¿no? Esto va a ser como la segunda parte ¿No? Hemos hecho parte 1 Toca parte 2 Que viene el boss Eso de pasar así las manos Es muy celda A ver si lo peligroso A ver si lo peligroso Madre mía No seré yo Jesús Cristo Estoy pillando mal monedas Por si acaso No, por gusto Ay, ¿qué estoy haciendo? No Me golpeo Oye, acabate ya, ¿no? Maldito nivel de Vagonetas ¡DONKEY DONKEY DONKEY! ¿Esto de qué va? Hay que ir golpeándole. Es un cartón, ¿no? Es como a pedra. Bueno, cuando lanzas rayos no hay que dispararse, ¿no? Es cuando suena eso. ¡Ojo! ¡Lo hemos partido! ¡Pobre cartón! No sé qué está pasando, pero está pasando y los vamos haciendo bien. Se va a quitar, ¿no? ¡Otro brazo roto, puede ser! ¡Hola! ¿Estás dándole a una R36S? ¡No! Estoy jugando en el modelo que estás viendo en la pantalla. Y no, no es una R36S. Estaba entre una R36S y esta. Pero esto me viene mejor porque con Android los juegos de las 64 van perfectos. Y en la R36S parece ser que no. Esto no sé qué hay que hacer, ¿eh? ¡Ah! ¡Que se van muriendo los monos! ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 4! ¡Vale! 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 ¡Que puedes timear eso! ¡Ah! 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 ¡Espectacular! Este videojuego, ¿eh? ¿Y vosotros? ¿Pinocionales? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Es espectacular este videojuego! y vosotros pidiendo que suban el danri en ese que si sin invocar, que si no se que mira, esta tini con lo que va a ir a ver man, te traigo la séptima llave además que la rs36 tiene los botones del medio diferentes esta cuesta el doble que la r36s porque viene con android, y con android los juegos de la 64 te van bien bueno, lo dicho, se activó una movida ahí arriba una puerta, en la parte del boss y he visto que se accede con un teletransporte con tini así que por eso estoy jugando con tini ojo tenemos aquí un hada que vamos a intentar pillar ahí la tenemos y con esto ya nos colocamos en 30 bananas o sea, en 30 cocos de cristal, que diga ojo, que anda bueno, cuando estás un poco ausente los monos empiezan a hacer cosas de mono así que disculpen a esta tini cong bueno, vamos a entrar en el último nivel de este sí que me acuerdo cero, la verdad esto es lo que se abrió, la parte de la boca vale, aquí estamos, jalaura y este este es el trato con los planos que me has traído me permiten bloquear el disparo de la machacadora durante 40 minutos debes localizar y desactivar la máquina en la caverna date prisa o no tendrás una isla a la que volver ostras, es contrarreloj este nivel no fastidies no jorobes me recuerda un poco al final de Ocarina of Time como que hay que liberar la puerta del del Ganondorf y tienes que atravesar todas las puertas de sus debidos templos vale, esto es con Diddy Kong obviamente hay que volar ¿cómo? pues si tengo que cambiar de mono ¿cómo me vas a dar nada más que un minuto? bueno, ya menos de un minuto 38, 37, 36, 35 uuuh, ahí casi todo suelo me dará tiempo vale, bien se abren las puertas las colas hay que activar todas con el super mono porque a mí sí caso es que te dan ahí las medallas no sé qué rollo se trae este mapa vale, esto es con Donkey este mono me representa la verdad bueno, imagino que irán apareciendo los simbolitos para tocar los instrumentos conforme vayamos usando el de Donkey Kong luego el otro directo de monos vale, ha salido mal ojo toca que repetir pero bueno puede ser más fail esto está saliendo mal todo el rato cuarta vez que le damos a la cuarta va la vencida vale, ¿qué hay que hacer aquí? unos barriles aquí de King Carroo oh, es Rambi vaya, es Rambi vale, que mate enemigos sin electrocutarme nada, fácil esto lo hacía yo vamos, en el instituto todos los días toma, perro hay que no chocarse contra la electricidad facilísimo este nivel pinta fresco a ver, ¿qué hace? ¿te gustará esto, Chank? que encuentra al Kremlin oculto y golpealo ¿me vas a decir que el Kremlin oculto está aquí oculto? nada, espectacular ojo vamos, Tini utiliza las setas para hacer cosas de Tini vale, le he dado yo lo que querría es pulsar dos a la vez pero dale prácticamente goti ¿el botón que hace? ay, Dios mío nada, ha sido pura suerte golpea al Kremlin activo que activó el interruptor y luego presiónalo no sé si lo he hecho bien sé que al matar a uno ha sonado como un Kling y he supuesto que era eso era aquí donde salían las cinemáticas ¿no? era todo esto ahora empieza el nivel de verdad ¿no? ¿y por qué pone un 4 ahí? ah, te van pidiendo los combates ese ha pirado cobarde aquí es la salita del final boss ¿eh? suena a un hada ¿dónde? oh, una llave vaya ¿no me dijo Cranky que me enseñaría algo especial por 15 medallas banana? si, ya lo tienes tonto esto aún así vamos a guardar vamos a salir del nivel igual hay que volver a a la isla Kong y luego volver aquí oh, no no hay que jugar al modo de Donkey Kong en la fábrica frenética el cual estaba bugueado ¿os acordáis? que las texturas no cargaban bien en serio voy a tener que jugar a eso si no no podemos avanzar y tengo un adaptador para la rapturadora vamos a ver si esto no se pixela ¿dónde se puede conseguir? pues en muchos sitios en Aliexpress en Amazon eh, está yendo bien Rezen oh se ve bien se llama Anbernic RG 353 V no VS no confundir con la VS que esa no tiene Android vale ahora va bien lo malo que nos hemos comido un cacho de pantalla ¿no? hay que hacer más de 7600 puntos pues bueno se puede incluso esto no salta ¿no? a ver Mario este Donkey Kong también lo tengo ¿eh? no, cagué miércoles por la mañana el pájaro te debería dar una banana por haber pillado 10.000 puntos cosa que no ha pasado y encima informarte de oye puedes conseguir la moneda rara ¿vale? esto parece que hay que tocar todos los botones esto es amarillo bueno quítate ya por dios bueno se está liando parda ojo te lo hemos guardado y se murió 17.000 puntos ya no pueden hacer incluso una una turbopaja o algo o banana en serio solo para una banana ahora nos viene el pájaro y nos explica ahora que ya has calentado ¿qué tal si intentas ganar un premio especial completándolo de nuevo solo necesitas dos maneras para jugar de nuevo ah nos van a a quitar dinero bueno pues será por encima de mi cadáver o sea si completo esto otra vez ya me dan la medalla si nos quitan dinero oh my goodness esto es muy de los 80 pues nada ya vamos vamos a pegar safe state no vamos a estar aquí perdiendo monedas 17.500 puntos flipas ¿veis? esto es lo que he visto en el vídeo pero tenemos dos vidas no una hay que hacer tremendos pirra aquí ya no me fío de un pelo de nadie de nada me vibra la chapa la chapa que vibra vale nos libramos de uno tengo miedo eso es lo que buscaba yo vamos no concha de tu ma andré un milisegundo solo hay una y es esta bueno última vida por aquí no hay manera de que me caigan hay tiempo de sobra que pillo que pillo nos quieren hacer la pillería madre mía vaya asquío por aquí no puedo hacer la gran cosa es que vienen vienen a mala fe vienen con malas intenciones lo que me haría muy feliz es poder pillar esto pero ahora no tienen manera de venir a ver si sube alguno esa es a tomar pasa como o no me caso con la moneda de nintendo tremendo tremendo ahí está la pinche moneda de miércoles como voy a guardarla aquí y me voy a pirar las monedas de mierda y a sacar fotos he pillado las dos en la misma foto nada increíble o creo que solo una igual solo había aparecían dos por un fallo gráfico eh tenemos cocos infinitos a ver man eres libre cuéntanosla a ver que pasa se va en un avión reptil con gafas de sol bueno ya puedo quitar el cargador de esto ya está cargadito aunque no es bueno dicen eso de cargar y jugar a la vez pero bueno ojo ahí se va ahí viene carlón sí what hello there es increíble que este gigante hubiese estado atrapado en esa islita de mierda ojo se tropieza le mete un sopapo sin quererlo se cae de culo que se estampa se viene combate de boxeo damas y caballeras bienvenidos a mayor evento del juego les ofrecemos 12 rounds de tres minutos de boxeo para el no disputado aún no disputado torneo de los pesos pesados de las islas con traídos hasta aquí esta tarde por rare y nintendo en asociación con king carpool sa presentamos what the fuck a la familia kongo contra el rey cruz de king carpool motherfucking gordo la velada de daño es ibai madre mía se cargó a su compa de esto si que me acuerdo porque este combate lo he hecho muchas veces como una vez completado el juego se queda hasta así no hay árbitros en el ring los controladores de tiempo actuarán de forma justa e imparciada ahora son todos cambios no? ahí está música de rock puede ser con un peso de 400 sólidos kilos les presento al primate principal don king congo y ya tiene un ojo pipo son tres minutos ¿no? vale yo salto no me pega soy inmortal nada espectacular que hay que hacer ah vale vale habrá que golpearle te subes aquí nada que no se distrae pegarle ya está no tiene más misterio vale falta un golpe ¿no? imagino ahí está teniendo punch en todas las face vale vale y ahora bailando en el ring no se espera el campeón de chimpancés round 2 round 2 no se que hay que hacer en el round 2 así que vamos a pegar un save supongo que esquivarle ¿no? ¿por qué tiene público así? oh nos lanza el guante colo sudado vale nos ponen ahí el barril para que desgolemos y lo que había que hacer si no estoy mal es disparar las vainas estas para que le caigan en la cabeza no me está reventando ¿no? así cuatro veces esto me parece más complicado vale aquí ya spameamos directamente easy 1 2 3 4 2 3 4 4 4 6 7 8 6 5 5 6 6 7 7 round 3 ¿no? jactándose de poseer el mayor alcance actual en el mundo aquí está Lanking condom mira como tenemos mucho alcance tiene mucho alcance pero no llega hay como que atraerle por el sonido ¿no? a ver vente acá que te vas a resbalar que flipas pringao está siendo bastante desafortunado esto perfecto perfecto al límite no está mañado no está mañado al combate era complicado era complicado lo de Timmy porque tenías que meterte en su zapato que está roto y pegarle en todos los dedos ahí está rosa como un fresco aclamada desde su salida de las islas Donkey Kong aquí está la chica de las coletas Timmy Kondo tremendo swag round 4 aquí te obliga a usar lo de las coletas le duele el cul nos metemos en el zapato no vale hay que darle al que se levanta y solo tienes que darle una vez vale ay que daño si viene el que está rojo no hay que pegarle ya vale hay que hacer más golpes vale dos golpes ay el zapato que me roza allá vamos a reventarte los dedos de los pies esto ya va muy rápido vale dos más uno más no easy nada con esto ni el mejor podólogo del mundo te va a salvar tienes cuatro astillas ahí clavadas en los dedos dos tres cuatro cinco elevado hasta los límites de un poderoso, unos poderosos mil kilos es duro golpeador chanqui congo espérate 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 ojo está en modo diablo vale esto que me soluciona vale con eso me hago invisible ¿no? ¿y para qué me quiero hacer invisible? qué raro ¿no? me mete un sojuken ¿what the hell? eso hay que tannearlo bien ¿no? toma en todo el maldito hocico vale pues esto hay que hacerlo cuatro veces ¿no? supongo encima va por tiempo ¿cierto? toma en todo el morro nada espectacular se viene no se hizo invisible de guerra ya no da tiempo ¿no? ni de coño vale vale ha tenido que dar nada más que un pequeño pasito o sea no hay que darle tregua a que se mueva así queda vamos a timear hace poquito de ziki zaga ziki zaga toma hostia ¿qué hace en la face? hemos ganado gente lo tenemos donkey con 64 en 2024 completado y encima una buchean pero bueno esto es sinvergüenza es que encima los creenlings le pisotean se ha despertado pero ¿qué hace? tramposo ahora aparece la mona y dice esto en 2024 no se puede hacer si no tienes todas las bananas no va a salir el final verdadero bueno el final verdadero me da igual mirale como como babea por una mona ojo un bazooka que es un zapato le va a meter una patada en el culo el team rocket despega de nuevo increíble espectacular gotti ahora le hemos encerrado a él aquí nada espectacular ahí están las alas que hemos pillado en fotografías no todas ojo ojo Con un poquito de contratiempos, por el tema de la maquinita de las narices. Lo que baila este Diddy. Y todos eran felices en su islita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Donkey Kong, a ver qué hace el mono, a ver si no es Donkey. El otro estará en la tumbona, ¿no? Ahí está el mono celebrando con su banana. ¿Y el viejo cómo ha subido, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo permitted I have into Spanish translation.. ¿Qué pasa, no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!